Y el motor bien arreglado, y una Chevy silberado Los vidrios polarizados, cuidando puntos encargados Entre medio del asiento, al diablo el traigo guardado Mi apariencia es peligrosa, y me siento iluminado Y lavado el de la bolsa, papel verde gastamos Me la mandan de Tijuana, y en South Central la cachamos Dos barrios muy diferentes, calles peligro y zumbando La pobreza de la gente, se parece en cualquier lado Por eso le entra el negocio, pa' no quedarme bailando Bonitos se ven billetes, cuando están acomodados Bonitos se ven los cuadros, repartidos por el barrio Le tengo amor a la calle, por eso es que sobresalgo No porque seamos mafiosos, piensen que todo está mal No todo es igual, nos metimos por el hambre Chingándole en el desnare, para salir adelante